Si se preguntaran por qué estoy así, es que estaba viendo Nacional Tones en Thomas Cable Go. Hasta que el canal quedó deshabilitado. Si quieren saber cómo fue el cierre, acá les dejo una grabación del cierre que hice desde mi televisión. Y la vez que olvidaste entregar la batería del cohete. Y no olvidemos cuando me descarrilaste. Ah, y esa vez cuando perdiste a todas las vacas. ¡Tú me acompañaste a esa entrega! ¡Lo sé! Por eso lo recuerdo. Oigan, oigan, oigan. Nadie es perfecto. Y por eso, Percy, quiero que lo acompañes. Puedes entregar suministros de construcción a Pickerstown y pueden apoyarse en el camino. ¡Por supuesto! Mantendremos la carga segura como un equipo. ¿Qué opinas de esto? Digo que... ¡a todo vapor! Un poco a la izquierda. ¡La otra izquierda! ¡Y... ¡Táplico! ¡Está listo! ¡Vamos, Carly! ¡Buen viaje! ¡Chócalas ya! ¡Tomas! ¡Ten cuidado, por favor! ¡No las chocaremos! Y ahora es tiempo de ir sin... ¡Batirnos! ¡Competencia de pastelería! ¡Aquí vamos! ¿Por qué la llaman competencia? Creo que suena negativo. ¿Sabes? Debería llamarlo convivio. ¡Eso! Y bueno, ya vieron como la señal de emergencia de National Tons fue deshabilitada para siempre. Voy a extrañar mucho a National Tons.